¿Qué dicen mi gente? Me venimos a un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad no vamos a estar jugando, no vamos con gameplay, vamos con otro tutorial. Pero vamos a estar hablando de cómo se consigue la colección de Mookie Bets. Vamos a mostrarla primero, que es lo positivo, la carta obviamente es lo positivo. Lo negativo es cómo conseguir la carta, te lo voy a explicar de la manera más fácil, de la manera más rápida posible. Pero vamos a empezar de una vez diciendo que no es fácil y no es rápido conseguir esta carta. Si no lo han hecho, vayamos para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de mis próximos videos. Y mis socials, se los vamos a dar acá, en mis socials, en la que ven allá arriba, tuvimos un debate muy extenso de Mookie Bets. Una persona están de acuerdo que es muy buena, otras no están de acuerdo de que sea buena. Yo estoy en el medio de que yo creo que es muy buena carta, pero no sé si es buena colección después de la de Mario Rivera. Vamos a estar a la carta una vez y vamos a empezar por ahí. Bueno, me voy a poner por aquí arriba rapidito para que ustedes vean la carta. Este es Mookie Bets, 99, defensa de diamantes, bateo de diamantes. 123-125, prácticamente full contacto. Si estás jugando en Legend, Hall of Fame, el PCI va a ser suficientemente grande. 101-114, excelente poder. 99 de fildeo, 90 de brazo, 99 de accuracy y 99 de reacción. Es elite, es elite. O sea, es un carajo, fildea impresionante. Clave de Mookie Bets, si se dan cuenta allá, también fildea segunda base. O sea, puede ser mejor segunda base del juego. Yo creo que yo lo haría en right field o en left o center. Lo más parece que en las esquinas, no en center. Pero fildea muy bien y también corre 80. Ahora que, comparar el 5, ¿se pone mejor la carta? Sí, pero no se nota tanto porque ya está full de fildeo. Se sube 85 velocidad, que lo pone muchísimo mejor. Y le sube un poquito de poder, pero de verdad 101 a 106 y 114. ¿A qué? A 119 no se le nota mucho la diferencia. Es mi opinión personal. Pero la carta de Mookie Bets, en verdad, es muy buena y clave en el juego. Lo he hecho muchísimo desde el principio del año. Glitchy como todas. Swing super glitchy. Eso es muy clave para esta carta. Es lo que lo hace para mí muchísimo más valioso. No solamente los atributos son buenos, sino el swing glitchy que tiene es increíble. Entonces también, eso le da como, no solamente un plus, sino como 60 pluses para mí. Porque si no tuvieras ese buen swing, ahí sí te digo, la carta no vale para nada la pena. Vamos allá, te mostramos la carta. Esto es lo bueno de ella. Obviamente la carta se ve muy sólida, se ve muy buena. Ya muchísimas están diciendo, este es el segundo base del final para muchísima gente. O sea, el endgame, segunda base. Todo el mundo está diciendo, es una versión mejora de Jackie Robinson. Es 100%, ¿verdad? Es una versión mejora de Jackie Robinson. Pero, yo creo que es mejor que Jackie Robinson. Pero ya hablamos de lo bueno, ahora vamos a lo malo. ¿Cómo se consigue a Mookie Betts? Y Mookie Betts se consigue de esta manera. Se van a la pestaña de Collect, que la ven allá. Collection la del medio. Si se acuerdan, aquí está Mariano Rivera. Si se acuerdan, yo hice un video que, y yo dije que iba a ser Mariano Rivera en la izquierda, donde está la foto ahorita de Mookie Betts. A la derecha, como la ves la de Soriano y la de Ortiz. O sea, a la derecha, como la de Ortiz, iba a ser Han Aron y arriba Pedro Martínez. Esa era mi corazonada. Pero realmente, ni siquiera va uno al lado de la otra. O sea, no está Mario Rivera y Mookie Betts. No, no. Es Mookie Betts de una. O sea, literal, aquí están a Mario Rivera. Ahora, te meten obviamente en Legends and Flashbacks. Y aquí está, de primero, Mookie Betts. Yo lo dije igualito con Mario Rivera, pero lo voy a explicar con Mookie, no hay ningún problema. Vamos de nuevo al principio. Necesitas coleccionar estos vouchers. ¿Cómo coleccionas los vouchers? Necesitas 15. La manera que coleccionas los vouchers es te metes a Milestone. Y si te das cuenta, aquí mismo necesitas 25 para el voucher. ¿Por qué me pongo a poner negativo ahora? Porque si te das cuenta, en la de abajo decía 8. 8 era lo que necesitabas para Mario Rivera. Hay colecciones que son muy difíciles. Salín como yo, que juega mucho este juego, que tiene muchísimas cartas, que compra cartas si no tiene. De Milestone, por ejemplo, yo tengo 17. 17. ¿Cuáles nos faltan? Vamos a decir unas que nos pueden faltar. Kenley Jensen. La primera es haciendo flores o llegando a 100 puntos en flores. Ricky Gossett, 40 victorias o llegando a los 900. Kriti Mathison, si lo agarraste en el inning 4, que es terminación de la peor carta. Nolan Ryan, si lo agarras en este INE. Ralph Kainer, si lo agarras en las 40 victorias. Alighter Flawless. Inspacton Flawless. Estamos hablando de la manera gratis de obtenerlo. Obviamente todas estas cartas están en el mercado. Pero es la manera gratis. Grey Seismore, si lo agarraste en su momento también. Ahí te están dando cuenta. Sean Green, si tienes suerte en el pack este de Kitchen Sink 2, creo que es el de Sean Green. Y te sale la versión rara. Pero si no, si vemos el precio de Sean Green por lo menos ahorita 39. Ok, no será mucho. Pero si vemos por lo menos una como Christy Mathison. 114. Digamos una como la de Kenley Jensen. 315. O sea, ya se está empezando a ver por qué Mookie es bueno, pero en el mismo tiempo no. Esta es una, 25. Esa es una de las difíciles en verdad. Prime, otra de las difíciles. La vez pasa necesitamos 4. Necesitamos 12. ¿Cuántos tengo yo? 8. ¿Qué decía yo? Esto creo que no lo dije en los Mildson. ¿Qué decía yo? O en los signos, donde estuviéramos antes. Yo decía que íbamos a necesitar el doble. El doble de los vouchers anterior, que necesitara 4. Era 8 en este. Y dije, ok, el doble es accesible. O sea, no es una cosa de loco. Pero hay mucha gente que seguramente no va a tener 8 todavía. Por X o Y razón. O estáis empezando el juego. O sinceramente no las tiene. Pero 12 ya se pone más difícil. Si nos metemos en awards, antes necesitamos 8. Necesitas 20. Yo tengo 15. Entonces 5 cartas. ¿Dónde la saco? Larry Walker, 900 también. Raysharper, otro 12-0. Machado es una cartulita headliner. Mookie Betts, no cuenta. David Justice, 900 de la pasada. Troy Glaus, creo que es el tercer. Troy Glaus está en 73, ahorita. O sea, todas estas cartas obviamente subieron de precio. Porque las necesitas para Mookie Betts. Matt Witter, de los 900 de la segunda temporada. Creo que era. Sí, la segunda temporada. Ten 100.000. O sea, ya ves. Signature, por ejemplo. Necesitas 2. Ahora necesitas 10. Yo tengo 6. Sinceramente 6. Blimey Guerrero va a ser 7. Steven Strasfors es un headliner. Evan Longori es un headliner. Michael Jones es un headliner. No, perdón. Evan Longori es un kitchen sink 2. Michael Jones y Strasfors son headliner. Carlos Santana. Si te metes en Carlos Santana, está en 48. Si te metes en Michael Jones, está en 60. Si te metes en Steven Strasfors, está en 66. Todas estas cartas subieron de precio. Por esa razón. Y por eso es tan difícil conseguir a Mookie Betts. ¿Cuáles son las que yo tengo? ¿Y cuáles te recomiendo para que empieces de una vez? Los Rookie, Breakout, Veteran, All-Star, Take-on-Half. Son las que yo tengo. Yo tengo 7, pero vamos a empezar por esos 5. ¿Por qué? Porque muchos de estos ya son cartas que te... Perdón, esto no. De estas cartas de Rookie te las van dando en lo que eran los Team Affinity. O sea, Jimmy Rollins, Team Affinity. Yone Césped, Team Affinity. Gary Anderson, Team Affinity. Adam Donne, Team Affinity. Michael Pineda, colección de Seattle. Rob Deville, Team Affinity. Eso es Team Affinity 1. Después hay unas de Second Half Heroes que son Team Affinity 2. O sea, por lo menos Johnny Damon y Tony Wynn, Team Affinity 2. O sea, empiezas a coleccionar cartas que realmente ni siquiera sabía por qué las estabas coleccionando, por así decirla. Pero esas son. O sea, ahí están. Ya después hay otras que yo tengo que son todavía difíciles para mucha gente. Hay gente que no ha terminado Jackie Robinson. Ahora tienen que terminar Jackie Robinson. Hay gente que no van a ir por la mitad de Shoshotani. Y bien es que terminan Shoshotani. En la de Mario Rivera eran 14 de 15. Aquí son 15 de 15. O sea, necesitas obtener todo. Pero después de esos 5, lo fáciles son los siguientes. Tops now. Necesitas 80 de 77. Perdón, 80 yo tengo 77. Los que me faltan los vas a terminar el jueves. Este yo creo que sale el miércoles. El jueves, el día siguiente, mañana. Porque sale el nuevo jugador del mes. Y con eso terminas. Porque con eso si tienes todos los tops, ahí tienes todos los jugadores del mes, deberías tener todos. Totalmente gratis. Entonces, este es facilito. Jugador del mes, igual. Jugador del mes. Necesitas 45. Nosotros tenemos 34. Y este lo terminas también el jueves. Lo terminas también el jueves cuando saca el nuevo pack de jugadores del mes. Los prospectos lo terminas muy fácil haciendo el mapa de Conquest. Del mapa de Estados Unidos de Conquest. Si lo haces, tienes 30. Y estas cartas todas valen como 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. O sea, nada más necesitas que son gastas 20 mil o 25 mil. Y terminas en el prospecto. Muy fácil. Entonces, esa es la manera que se consigue en Book of Bets. ¿Es difícil? Sí. ¿Vale la pena? No lo sé. No lo sé. Realmente no lo sé. Porque yo creo que hay mejor segunda base. Vamos a empezar por cartas ya segunda base. Que están en el juego. Que no son tan difíciles de obtener. Que son gratis. O que pueden ser pagas. Pero no son tan caras como esta. Vamos a empezar por la paga de una. ¿Qué otro jugador Outfield parecido a este juego de segunda base? Alfonso Soriano. ¿Qué pasa con Alfonso Soriano? Tiene un swing asqueroso. De los pobres swings para mí en todo el juego. Pero es otra carta que no vale casi nada. La Nacional ahorita está relativamente barata. Porque muchas cartas están bajando de precio. O sea, Acuña estaba en 300 en un momento. Ahorita está como en 60. Tatija está en 200 en un momento. Ahorita está como en 60 también. Que esas son las dos más caras. Todas las demás valen casi nada. O sea, esa es una carta. Soriano que puedes pagar. Y no es ni un cuarto. No es ni siquiera nada de comparación de lo que tienes que pagar por Book of Bets. Esa es una. Otras cartas que son literal segunda base. Por empezar por la segunda base. O sea, Alvis. Gratis. Switch Heater. Muy buen swing glitchy. No, tal vez no tenían estos tributos. Pero igual buena. Otra segunda base. Glitchy. Super glitchy. Tritourner. Es campo corto. Pero lo puedes poner en segundo. Mucha gente lo pone en segunda. Si agarras este Jelenín pasa a Wander Franco. Switch Heater. Con también unos muy buenos atributos. También glitchy. Ahora Adfielder. Literal Adfielder. Para decir Redfield. Nicolás Castellano. Completamente gratis. No tiene el field. No tiene la velocidad. Pero el swing. Vale por todo. Otra carta también de los fields. Y nueva. Y prácticamente muy parecida. Rolacuña Junior. Super glitchy. Completamente gratis. Y por esa razón. Yo nada más me voy a quedar en sus jugadores. O sea, no voy a seguir hablando de jugadores. Mi gente. Esta es la introducción de Mookie Betts. Yo en algún momento voy a hacer un video debut de Mookie Betts. Yo me lo voy a tomar con muchísima calma. Igual que Mario Rivera. Yo no voy a lanzarme como loco. Yo voy a gastarme todos los stops por una sola carta. Cuando yo no sé si después del fin de semana sacan a Miguel Cabrera 99. Y ese sí gastaría toda la plata. O se saca una mejor carta de cualquier venezolano. O sacan una carta que por sí me guste más. Llámese Faines Cody Bellinger. Me gustaría muchísimo más que esta Mookie Betts. Mi gente. ¿Es buena la carta? Sí. ¿Vale la pena? Tal vez. ¿Vale la pena hacerlo ya? Completamente no. Ese es mi fin. Esa es mi conclusión. Voy a repito. ¿La carta es buena? Sí. ¿Vale la pena? Tal vez. Todo depende de tu equipo. ¿Vale la pena tenerla ya mismo? Absolutamente no. Y repito. Absolutamente no vale la pena tenerla ya mismo. Tómenselo con calma. A menos que sea tu jugador favorito. Y literal no te importa el dinero. Dale para adelante. Pero no vale para nada la pena esta carta de Mookie Betts. Así que mi gente. Nos vemos mañana con otro video. Cuídense por favor. Bye. Bye.